En el segundo tiempo, ya con espacios, pudimos generar situaciones de gol al estilo nuestro. En un tiempo fue muy parejo y en situaciones de gol nos dominaron ellos. Pudieron que preocupar más. De todas maneras, el equipo nunca se entregó para encontrarle la vuelta al partido, encontrarle la vuelta al desarrollo. Y en términos generales, me parece que somos justo ganadores si acumulamos la situación del gol del primer tiempo con respecto a la del segundo. Pero no puedo dejar de reconocer, al margen de la gran tarea que hemos hecho nosotros, al rival, que es un rival muy duro. Por eso está jugando copas internacionales. Y que también hace lo suyo, por eso se complicó el partido. Y toma valor, esto hace que tome valor el encuentro del triunfo de Racing. Así que estamos contentos con eso. Luego, no es mucho, estamos en vivo para ahí. ¿Cuál es la importancia que le das a volver a ganar y hacerse fuerte y local con lo que significa y con lo que le costaba a Racing en este torneo? Sí, creo que el resultado de hoy tiene que ver con los empates anteriores que hemos tenido en casa. Ha sido una consecuencia. Se fue gestando y quizás en el partido menos lucido nuestro nos quedamos con los tres puntos. Así es el fútbol. Eso es un poco loco porque de golpe Dele pierde con Tigre en su cancha. De golpe Tigre le da una mala imagen con Independiente. Nosotros ganamos el partido más complicado del desarrollo en relación al partido que hemos tenido con Colón, con Mélix y con... Bueno, con Miguel también, inclusive no, con su visitante. Así que, nada, contento de sumar que la gente se puede tener un domingo en concreto, con alegría. Así que a nosotros también la satisfacción delante. Luis, buenas noches. Estamos en vivo en ESPN Radio. Lo bancaste, lo recontrabancaste, te las arreglabas para encontrarle un lugar en el partido. ¿Te dio Farinia hoy el partido que estabas esperando? No, sí. Habitualmente Luis aparece cuando hay espacio, aparece... En algunas ocasiones, el semestre pasado, él abrió los partidos, con esa gambeta de Babi que suele tener. Ejemplo, el segundo gol, ¿no? Y bueno, fue de menor a mayor, está claro, hizo un mal primer tiempo y un excelente segundo tiempo. Y cuando esos jugadores hacen un excelente segundo tiempo, el perfil, la imagen del equipo cambia. Entonces, uno lo que pretende es que los jugadores ofensivos, de calidad, como Viento, como Centurión, como Deport, como Farinia, anden bien, simultáneamente, para tener un juego mucho más consistente. Porque si no, recae mucho sobre el medio y sobre la defensa. Como ya nos ha pasado el semestre pasado, falta madurar en algunos aspectos, en el juego, en tener un equilibrio de rendimiento. Y cuando, digamos, surge esta problemática, la defensa suele aguantar los partidos, ¿no? Pero no siempre se da lo que pasó con Tigre. A veces nos han empatado sobre la orden por causa de las que estén desarrollando. ¿Por qué te echó un truco? Porque, no, porque le ejempliqué la falta, no me acuerdo. No, pero lo de los árbitros, igual me tiran la bombita para que acelere, no, pero lo de los árbitros, yo llamo 23 fechas. Yo les digo esto, 23 fechas sin que nos cobren un penal en cancha de Racing. ¿Vos te parece que no hubo penal en cancha de Racing con los jugadores que nosotros tenemos? Sacá el partido de hoy, ¿no? De arriba, pero no es para Tigre. Pero, o sea, es lógica pura. Es lógica pura. Yo no sé qué está pasando con los árbitros. Yo para mí los motivo a la gente de Racing. La gente de Racing es una de las mejores hinchadas, si no la mejor. Hace que los árbitros se vistan de héroes y quieran, no sé, imponerse. Y en eso me da la sensación que cometen los derrotes. Porque hay faltas que son, y hay faltas dentro del área que son recontra clara. Adentro del área hoy no hubo. Pero eso no lo entiendo. Entonces, ¿cómo otro equipo le goy pesota a los penales y que goyó pesota hoy? Y que cobró el penale, que cobró con Vélez en la semana. Yo no sé la molina en qué está haciendo. Y ojalá que tenga control de esa situación. Porque si Luz todo no puede seguir dirigiendo, yo creo que le pesó también. Y corto acá porque tengo que ver todo. Buenas noches, Luis. Estamos en vivo para Somo Racing por el mes 820. Ya que tocaste el tema de la gente, quería preguntarte si resulta a un mimo los aplausos después de que se expulsaron. Ah, ¿me aplaudieron? Hubo un par. ¿Sí? Un par. Un parmónico. 20.000 personas. No, bien. No tengo nada que decir. Hay que demostrar. Yo el otro día los aplaudí. A pesar del empate, es que seguramente estaban disconformes con la actuación. Yo los aplaudí porque di mucho mérito, esos 25 minutos momentos, a la gente de Racing. No, 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 no. Entonces, hay una canción que me gusta mucho, que enciende a todo el estadio. Que es esta con la que terminaron. Realmente, para los que estamos adentro, es importante y tiene que saber reconocer, porque no deja de ser un espectáculo del fútbol, ¿no? Y ellos son parte y me parece que el reconocimiento es parte de lo que estamos adentro, es valido. La otra que te hago, en cuanto a lo futbolístico. ¿Era la idea hacer un partido así de golpe por golpe o se fue dando con el desarrollo del fútbol? Porque vimos que hubo situaciones y claras para los dos lados. Sí, se fue dando, se fue dando. Cuando Tigre, con su línea, lo que pasa es que Tigre te abre muy bien la cancha, terminan con centros, tienen al chico García que está en gran nivel. Eso ha sido mérito de Gorocito, de Gorocito que ha hecho que jugadores de buen pie estén compliquen como Bota, que lamentablemente para Tigre ya no está, y este chico García, juegan muy bien, muy bien. Y eso es mérito de Gorocito. Después abren bien la cancha y tienen jugadores altos con mañas que van bien de arriba, con Maggiolo, los entrantes y todo. Y va a ser un partido muy complicado, muy complicado. Hoy le ganamos a un rival similar a Belgrano de Córdoba. Entonces, toma valor estos grupos. Estamos contentos. Luis, acá de frente estamos en vivo para Deportes de Noticias. En este partido que te mencionaba Edul, un poco raro porque Racing lo dominó, pero de pronto cuando Tigre quiso ser punzante, le llegó. ¿Te perturba eso? Que cuando el rival quiso, penetró. No, no. Es que yo no creo que nosotros lo hayamos dominado. Primero parto de esa base. Para mí fue muy parejo y me cuesta decir quién doy uno a quién. Entonces, si hago eso, te estoy diciendo que el rival nos lastimó y que nosotros lo lastimamos. Y después, partidos son partidos. Vélez no nos llevó ninguna vez y Tigre sí no llegó. Colón no nos llevó prácticamente nunca. Se llevó una o dos veces. Nosotros llevamos once. Son partidos. Lo importante es que terminó el campo en cero. Hicimos méritos cuando no la sacó el chino. Tuvimos fortuna. No lo digo, no lo sacó el tipo de pecho. De eso se trata. Hola, ¿qué tal? Para afuera del juego de la 91.7. Sí. Bueno, la primera pregunta es si el chino, el chino sájano, es la base del equipo y cómo lo vio el equipo hoy en el campeonato. ¿Cómo está para la sudamericana? Bien, para el chino sí, es un componente fundamental para el Racing, para mí, para cualquier entrenador. Transmite seguridad, profesionalismo y ataja bien. Después, estamos, creo que segundo en la clasificación de la sudamericana, igual que Belgrano, pero superamos en goles, diferencia del gol, creo que constabiliza eso. Y, bueno, está como bastante bien. Luis, buenas noches. Bueno, te quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿por qué el equipo deja esa sensación de afuera que en algún momento le puede dar la posibilidad real de que le empate el partido? Hoy arrancaron muy bien, pero como que se relajan. No sé si le falta terminar de convencerse. No, porque no somos... Excepto que esté Camononesi en cancha, después no somos un equipo que maneja mucho el valor. Entonces, primero, es el protagonismo por característica. Siempre lo he dicho. La idea de incluir a Mario en ese momento, contarlo con Mauro, ahora con Rodrigo, del juego, y eso fue para tener un poco más de volumen, tratar de que no se te vengan, que fue lo que pasó con Colón. Fue el partido más completo desde ese punto de vista. Después, cuando cambiás del perfil de jugador, ganás en un montón de cosas, como un equipo más agarrido en el medio, lo que se vio hoy de Penetiro. Lo que hizo Penetiro hoy fue brillante. Pero bueno, quedamos un equipo más largo y más vertical también por característica. Y convertimos el primer gol, eso fue fundamental, obviamente, si no se hubiese complicado mucho más. Y bueno, tenemos ese perfil. Me parece que si no manejas la pelota, le cedés el protagonismo rival. Nombraste a Camorales y el otro que tiene pausa en el equipo de Volati. ¿Por cómo se dio el partido hoy de Salto Berretico? ¿Te hacía falta justamente un hombre así que pare la pelota, que tranquilice a los jóvenes? Sí. Por eso vuelvo a lo mismo. Cada jugador tiene sus atributos. El tema es que si juega Mauro, porque sí, si hubiese jugado Mauro quizá ganábamos en muchos aspectos y perdíamos en otro. ¿No? Pues ya se hubiese presentado un problema. ¿Quién sacó del medio? Y bueno, ya el medio no hubiese sido tan fuerte, pero sí ganábamos el manejo de pelota. Entonces, todo tiene su pro y su contra, ¿no? Es decir, y bueno, ahí tenemos que ver lo mejor para el equipo. También el hecho de retroceder un poco hace que los jugadores nuestros, los rapiditos, se sientan más cómodos para con tiempo y espacio lastimar. Entonces, a veces, lo que parece un defecto termina siendo una virtud. Luis, acá otra vez. ¿Qué le pasó a Vieto? ¿Por qué salió? A Vieto, bueno, el doctor va a saber explicarlo mejor. Él ya viene con molestias en Pudis y bueno, no podía estar a la altura de la intensidad del partido. Y como es muy joven, también hemos abusado mucho del uso de los jóvenes. Y eso en algún momento el físico pasa pa'itura, ¿no? Estos son chicos que han jugado 90 minutos durante mucho tiempo en este año y él no es un robot, ¿no? En un punto se siente y más si los árbitros no lo protegen.